buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes como pueden ver el día de hoy tenemos casa llena nuevamente y en lo personal tenemos en el estudio un proyecto que me gusta bastante es un proyecto se puede decir relativamente nuevo pero que ya tienen un recorrido por muy extraño que se suene ahorita van a ir conociendo un poquito a cada uno de ellos es que con ustedes los hermanitos de los nasty pigs los nasty pigs están en la casa antes que nada son una mezcla no es como rock alternativo pero también tienen como unos rapeos tienen una fusión a cambio medio rara locochona interesante sí bro tenemos que a lo que sea a lo que nos entre lo que nos entre exactamente lo que nos entre sale también la música la música también por dios no sé aquí está pasando a usted por favor ok nasty pigs es un nombre muy peculiar seguramente se los han preguntado wey porque nasty pigs wey de dónde viene este concepto concepto de nasty pigs pues axel es que estamos buscando un nombre y yo recuerdo haberle un libro donde decían algo de puercos marranos ok lo puse en inglés y dije nasty pigs suena de huevos y se quedó y se quedó es que este estamos en la prepa y lo dijimos de mami pero ya después todos nos empezaron a decir los nasty pigs se empezó siendo como un crew wey por así decirlo o sea como un grupito de compas wey o ya eran ya teníamos la banda pero no teníamos nombre ok entonces ya cuando empezamos a buscar nombre ajá salió lo de nasty pigs y nos empezaron a decir los nasty los nasty y nos ubicaban por los nasty pigs los nasty pigs y los nasty pigs ni modo de dejarlo así nada más sí ya ya al final nos gustó ya estamos interiorizados con el nombre y creo que estaban entre los nasty pigs no pero así no 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 teníamos eso es un mami eso es un mami no ya hemos intentado cambiar los nombre el nombre varias veces se puede decir a lo largo de la trayectoria pero no nos podemos separar de este nombre ya le tenemos mucho cariño ya no nos vemos con otro nombre no es el más comercial pero ok ok bueno me gustaría conocer un poquito de cada uno de ustedes wey bueno también cabe aclarar wey por si no recuerdan el lausa el buenausa está de regreso wey en el abismo wey lo promotivo es deuda creo que ese día wey no lo hablamos comentaste este gran proyecto que tienes wey así es y pues por fin se concretó por fin se logró wey que chingón que están aquí wey de antemano bienvenidos wey el abismo es su casa wey vamos por cada uno de ustedes wey por quien empezamos quien quiere empezar wey vamos así en orden wey si en orden wey bueno pues yo soy Axel toco el bajo ok pues tengo ahí mi estudio también entonces es a donde voy vamos poco a poco desmenuzando tu historia hermano tocas el bajo como ya dijiste wey pero como es que entras a la música wey entras directamente tocando el bajo empiezas tocando guitarra como muchas veces sucede wey no yo sí empecé directo con el bajo tenía igual una banda en la secundaria con ellos empecé ok pues duramos como un año nada más pero pues yo me seguí con el bajo hasta que conocí a Eric y pues de ahí ya ahí fue cuando empiezas a tocar o anteriormente o como fue tu empezar en la música empecé con el bajo desde siempre yo quise tocar el bajo desde niño ya más joven pues cuando tenía como unos 11 12 me empezó a llamar la atención veía una serie que se llama x world ok la ubicación la ubicación la ubicación la ubicación o sea había un personaje que se llamaba Tom que tocaba el bajo y era mi personaje favorito entonces yo dije yo quiero tocar el bajo y pues ahí empecé en el bajo ya después en la secundaria conocí a unos compas que también tocaban hicimos una bandita que pues no duró mucho la verdad usted puede saber el nombre no teníamos nombre nada más ok solo se juntaban con una bandita de garage si una banda de garage nos juntamos de repente a tocar ok ok y pues no era nada serio nada más era covers y así y pues ya cuando empecé serio en la música fue hasta que me uní a Eric ok 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 o sea ustedes se conocieron son las bases que somos si los fundadores básicamente nos juntamos a perro literalmente fue como de ay tu tocas el bajo yo toco el piano en ese momento tocaba el teclado ok y pues dijimos pues órale pues vamos a darle porque no pero si porque no porque no ok y el bajo empiezas a tocar el bajo de forma autodidacta independiente lo haces a través de cursos de secuela empecé porque una prima tenía un amigo que tocaba y me dijo pues si quieres te enseño entonces empecé como con él dure como unos tres meses ahí como él enseñándome las bases y a partir de ahí yo fue como de forma autodidacta en youtube y todo eso ok a base de tutoriales sí tutoriales principalmente y más adelante agarraste también la guitarra güey o te has especializado en el bajo sí ya después empecé en la producción y empecé ahí a agarrar más instrumentos también sé tocar pues guitarra, teclado, batería, ukulele de todo un poco sí de todo un poco y como es que entras en el mundo de la producción musical güey que te llamó fue precisamente en este mismo proyecto de los nasty pigs no por qué entra a la producción fue un poco antes ajá pues sinceramente yo empecé a componer y quería como plasmar esas composiciones que tenía componer o sea melodía o también escribir letras escribía letras pero como yo no canto ok pues solo grababa las canciones ok ok y pues empecé ahí a meterme más a la producción ok tratando de grabar las canciones que yo componía ok 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 y a la producción entras de esta forma o sea por la necesidad de grabarte a ti mismo güey o por qué entras sí principalmente por la necesidad de grabarme a mí ok y ya después le agarré muchísimo gusto ok y pues ahorita es lo que me gusta si la verdad es un mundo muy muy chido güey muy interesante güey nunca terminas de aprender todo exacto sí digo en lo personal que estoy como tratando de retomar güey este pedo güey que estoy muy lejos güey de retomarlo por completo ajá pero sí sé que es algo muy padre güey la neta güey y algo que nunca te cansas de aprender si nunca terminas de aprender y pues de hecho voy a meterme a estudiar producción ya ok 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 voy a atender mi carrera en producción producción musical o ingeniería no de producción no producción musical pero creo que tienes actualmente tu home studio sí tengo ahí mi estudio como se llama pues ¿Cómo se llama? no tiene nombre como tal la nasty warida la nasty warida güey la nasty warida ok ok no tiene nombre pero pues ahí tengo mi home studio y de repente va va bandita a grabar y así Ok, entonces se puede decir que en tu estudio, en tu casa es donde se han creado todos estos tracks sueltos que han ido pues armando poco a poco Sí, ahí en mi home studio es donde grabamos las rollitas de los nazis Ok, de una por una, venga, venga Pues vamos con el buen Bea Este güey, este güey, primero Ah, este güey Vamos cronológicamente güey No, pues está bien Como vean ¿Qué onda? Pero cronológicamente tendrían que a mí entrevistarme porque yo fui también fundador Sí, técnicamente Vega también De hecho, Vega en algún momento llegó a tocar con nosotros antes de Técnicamente Vega fue el primer guitarrista Fue su primer guitarrista de los nazis Ok Antes de conocer a estos dos cuates No, tenemos que seguir con Vega Bueno, va, 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 va No, va, va, por favor No vengas a ponerse ¡No, güey, chico! 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 ¡Ah, ya es! Hoy vengo por otra actitud Venga, venga, güey Hoy soy de Franza Hoy se siente animado Ya está en confianza Ya está en confianza Ya está en confianza Ya está en casa, güey Ya estoy en casa Es eso, güey, neta, güey Si ustedes regresan, güey, van a ver que ya estar aquí en la luz No es como estar en casa de nuevo Pero vamos con tu historia, güey ¿Tocas guitarra? Toco guitarra ¿Cómo empiezas a tocar guitarra? Es muy curioso porque inicié en la secundaria junto con Eric Este, teníamos un profesor que nos decía ¿Quieren tocar flauta o tocan guitarra? Y pues, como queríamos resaltar Empecé a tocar guitarra ¿Es que tocaron? ¿Es que tocaron flauta o guitarra? Guitarra No, no, guitarra ¿Y la flauta también? Pues sí ¡Eso era la verdad! Esa era la verdad No podíamos separarnos de la pinche flauta Nadie ¿Le tocaba la flauta? No, pues cada quien dice ¡También! Güey, sí Ok, entonces fue en la secundaria Empezas por la guitarra, güey Y de ahí a en el momento que dijiste Quiero dedicarme a la música, güey ¿Cómo pasó? ¿Qué tiempo pasó? Porque supongo que lo tomaste porque era parte de la escuela, güey O ya tenías como este chip de decir Güey, yo quiero hacer músico, quiero ser músico Había pasado una cuestión interesante en mi vida Este, Lerick me estaba invitando desde secundaria a formar una banda Ok Entre nuestro grupo de amigos Entonces, este, siempre se estaba como viendo esa posibilidad de poder crear cosas O sea, este, la verdad no hacíamos nada O sea, nos hacíamos muy inmensos Tomás, yo tomo, ¿no? Puede pasar En secundaria, pues sí, ¿no? Que no se puede decir eso Pero fue así Pero yo me centré más en las cuestiones de la lítica Y me gustaba más la poesía Entonces, como que me fui separando como de ese mundillo Vamos a la música ¡Ulalá, señor francés! Sí, entonces, por eso seguía trabajando con Eric Incluso esto, tenemos un grupo pero bien muerto Muertísimo ¿Cómo se llamaba? Se llama Lucy Inherz O sea, sigue No era nada No, que está muerto Lucy Inherz Güey, no te entiendo Está Está en pausa Está en pausa ¿De qué era ese proyecto? ¿Qué tocaba? Este, en general, música igual es alternativa Ah, no, bueno Sí Me imagino No es alternativo O, por ejemplo, agarramos el FLV El FL Studios Ay, qué pendejo El FL Studio El guitarrista, no te preocupes No, aquí me vine a la joven, güey Pero así, nada más Así Así nada más Perfecto Entonces, ahora, güey Funcionas como manager, güey Es el representante Soy el representante De los Nasty Pigs, güey ¿Cómo pasó este giro? O sea, he tenido un tiempo con ellos en el inicio de los Nasty Después tomaste tu camino ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué hiciste? O sea, solo te dedicaste a escribir, güey Estudaste letras ¿Qué pasó en este tiempo? Pues, es La transición entre ser guitarrista A ser manager Comiatic manager Fue muy largo O sea, primero Este me dijeron No, pues queremos como empezar a mejorar Y por esa parte entendí Dije Pues, gracias, un guitarrista de mierda Entonces O sea, está bien O sea, yo los apoyaba O sea Independientemente de que De que fuéramos músicos O de que creáramos Eran mis amigos Entonces me importaba más que crecieran A que yo los estuviera limitando Entonces le decía Bueno, vale Y me fui Por esa parte Fuiste escucha, güey O sea, siempre O yo en lo personal Pienso, güey Que Sobre todo en la escena under, güey Hace falta escucha, güey Todos quieren ser músicos Todos quieren ser protagonistas Sí Nadie quiere escuchar, güey Y creo que es muy como Válido, güey Muy de rescatar de tu parte, güey El hecho de decir Bueno, güey Tal vez No me llena tanto esto, güey Pero, güey Me llena escuchar música, güey Más siendo mis amigos, güey Y tomar el papel de escucha, güey Y mantenerte Siendo un escucha, güey Creo que es algo muy, muy chido, güey Y que has llevado, güey Pero de ser escucha, güey Hacer con mi última manera, güey ¿Qué pasó, güey? Pues Sucedió una cuestión muy curiosa Este Eric A lo largo de todo este tiempo Que pues nos separó de la banda Ajá Y Me contaba sobre ello O sea Me decía Pasó esto con los nazis Estábamos haciendo esto con los nazis Entonces yo decía Ah, pues qué chido, ¿no? Hasta que empezaron a... Ah, va Ah, va Ah, va Ah, va Todo este tiempo Fue como de Ah, está chido todo esto, ¿no? Chido Pero Cuando me empezó a mandar sus canciones Dije Esta mierda tiene mucho potencial Pero El Eric Estaba comentando Como que había como Algunos asuntillos Como que Como que la banda no estaba Como intentando Le faltaba despegar, ¿no? Ok, ok Entonces Este Yo No lo hice de mami Pero sí le dije El Eric Pues puedo hacer las cosas Que ustedes Este No quieren hacer Como manejar Sus cuentas Todo eso Y le dije ¿Qué tal si soy su manager? Y me dijo El Eric No, pues sí Déjame comentárselos Y ya, pues Y es que está algo O sea Cuando supe de su proyecto A través de AUSA Me pareció como Muy curioso Muy interesante Que ahorita quiero Bueno, más adelante Que tenemos Con su presentación De cada uno Que me lo expliquen Como tal Han sido como Un proyecto Que ha estado Han estado trabajando 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 Pero Ahí, güey O sea, como que no han presentado nada No lo han dado a conocer Está muy raro Tú estuviste Siendo testigo de esto Exacto Es que justamente Fue algo que me fijé Y le comenté a Eric En su momento Que el proyecto No estaba como Aspirando a más O sea, era un proyecto En su sala O sea, hacer música Para ellos Hacer música de amigos Yo le comenté Que tienen el potencial suficiente Para hacer una banda comercial O sea, y más allá De la banda comercial También una banda Que pueda aportar A la escena de la música Uy, que son los vendidos Sí, también De hecho Hemos sido vendidos también De todo Hemos sido De todo De malo Pues por ganar dinero No me importa Sí No me importa Entonces Este Pues durante todo este tiempo Entonces Yo Funjo más en la banda Como alguien que Que los está impulsando Como para que salgan Para conseguir los conciertos Este Organizarle cositas Así Este Empezar a mover sus redes sociales Porque los tenían muy Muy abandonadas Y Ya en general es eso O sea, principalmente Hacer las cosas Como lo repito O sea, hacer las cosas Que ellos Este No sean interesados en hacer Pero yo Este, puedo hacer ¿Sabes qué? También me parece muy chido De aparte de todo ya De aparte de todos Como banda Que muchas veces Han venido músicos Y principalmente Todos músicos Necesitamos un representante Necesitamos un manager Lo personal Ni otro Es mi amigo Mientras que mi manager Pero Normalmente viene el músico Y se siente el músico Y habla el músico Muchas veces el manager El que hace Como todo el Todo el trato Pero aquí no está Y estos canales Están dando un lugar En la sala Para que igual Cuentes tu Versión de la historia Y creo que es muy chido Y que chido Que lo hagan así Porque no siempre pasa Han venido músicos Aquí El manager Ni se presenta Por ejemplo Es que inclusive Eso agradezco mucho O sea Se nota más Que nuestra forma O sea Nuestro estilo Y lo que Principalmente en esta esencia Es un grupo de amigos Y creo que eso aporta mucho Entonces Por ejemplo A mí es un gran honor Que me digan Ah pues Siéntate Te vas a sentar aquí Cule Entonces es como Y en el sillón también No No Ya se agarró Ya 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 Bueno O sea Tú ya nos explicaste Will Por qué Los Nasty Peaks Wey Que te atrae Este proyecto Wey Pero me gustaría Que ustedes 4 Me digan Wey ¿Por qué Vega Wey O sea ¿Por qué Vega Ser Community Manager Wey Supongo que algo Venden en él Wey Aparte de que Los acompañan En este tiempo ¿Por qué Vega? Yo desde el principio Yo dije Es que es Un muy buen amigo Ok Sabe administrar las cosas Él es muy Muy recto Muy certero Él sabe hacer las cosas Ok Yo dije Bueno Si quieres Él dijo Él dijo la idea Yo dije Bueno Y ellos Ya le caía bien De hecho Pues Ahora sí que Yo lo que necesitaba En la banda Y eso sí es de siempre Que necesitábamos Esa parte de Responsabilidad Que Pues como somos muy amigos Luego se nos va ese pedo Entonces Con él Se formó justamente Eso de Wey O sea Si está chido Otra vez En la línea En la línea Ajá Pero obviamente De manera muy buena Muy sana Seguimos sin amigos Y muy chingón Ok Es la disciplina Que nosotros no tenemos Exactamente Ok Me pasa muy parecido No 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 O sea Lo estoy pensando Porque me pasa Muy parecido Con Niot Este carnal Es lo que yo no soy Y siempre me está Como empujando Y llorarle Y todo el tiempo Que me retiré Niot estuvo ahí Y siempre he dicho Todos necesitamos un Niot En nuestra vida Porque él es un gran amigo Para mí Y hoy veo Que tú eres el único De ellos Todos necesitamos un B En nuestra vida Exacto Bueno Nos vamos con Seban Ok Ya vamos No No Es tu turno Necesito saber de ti Eres el más joven De la banda Sí Yo entré Bueno Soy Sebastián Este Soy el baterista De los Nozick Picks Ok Y pues este Me empezó a gustar De hecho yo Quiero entrar Como guitarrista Porque yo desde niño Ok Ok Audicionó como guitarrista Ajá Desde los Cinco años Me compré una guitarra Ok Entonces mi papá me lo hizo Y mi papá ponía como Conciertos de famosos Así en escenario Y yo los veía Yo quiera hacer lo mismo Que ellos Ok Entonces este Me impresionaba saber que O como llegar a ese punto Entonces este Mi papá tiene un color de la iglesia Ok Que fue cuando me metí yo Ajá Y ya entonces lo empecé a retomar ahí Y este Y así estuvo un tiempo Hasta que cumplí ocho años Y Ocho Ocho años Ok Este ya después Este Conocí a un chavo que se llamaba Carlos Y me dio dos semanas de clase de batería Ok Ajá Solamente para experimentar Y ya después Ya no puede pagar el El curso El curso Y Pero me dijo que practicara con palitos En la cama O Ahora sí que Váyame Está cabrón Interesante En la cama Ok Y ya fue cuando Este Ahí estuve como por un brato Porque la gente así Ahora sí que Lo extrañaba Ajá Extrañías los palitos en la cama Pero bueno O sea Llegas con Nasty Así con tu guitarra Y quiero ser guitarrista Yo quiero ser guitarrista Te dan unas baquetas Porque de hecho Osa Ya lo conocí desde que era niño Ajá A mí Ok O sea entras a través de Osa A su hermano Bueno por Marco Es Marco y él Porque es que se cuenta que Luego iban a la iglesia Y hablábamos de pura Tontería Pues así fue cuando los conocí Ajá Y ya hasta que Él entró al coro Ajá Y después este Ok Fue cuando Yo tenía 14 años Ok Estaba en la secundaria Y entonces este Me acuerdo que me dijo que Fuera a tocar a su casa A guitarra Ajá Y ya fue cuando fuimos Entonces fue cuando Él les salvó de mí a ellos Ok Pero no les pareció tanto La idea de tener otro guitarrista Que me imagino que eras con tu guitarra Fueron como los Spiderman güey El guitarrista güey Es que está cagado Porque yo Yo ya estaba empezando A implementarme en el teclado Entonces era como de Yo quiero ser tecladista Necesitamos otro guitarrista Y pues vi a ese güey Como Como guitarrista Sí bueno Lo odió Oye Es chido Va Y ya No Fue diferente A ver como fuese más Cuando fue el ensayo Ah bueno No pues Cuenta Según estaba este Muy O el anterior Era otro No era otro güey Ah eso es otro pedo Ok ok Pero ya no estaba yendo Y ya después fue cuando Yo iba como guitarrista Ok Ahora sí que digamos Audicioné para guitarrista Y canté una canción De los Beatles Ok Y ya fue cuando Pues me gustaba mucho Mucho ese tiempo Ese tipo de canciones Y aún me gustan todavía Claro Claro Este Y ya fue cuando No les pareció tanto Pero Esa basura No la quiero Güey Pero Ay por el fin No hay ni esperado Güey Pero Vi La Per roja La batería Ajá Y dije ¿Puedo tocarla? Y ya La toqué Y tocamos Unas canciones Y si les pareció Mucho como gusté Bueno como Literalmente Fue como que Empezó a tocar Y Se convirtió En otra persona Y comenzó a tocar Güey Nos complementamos Muy chido Cuando empezó A tocar la batería Entonces gustó mucho Como nos complementamos Todos Ok Y él también Yo lo metí ahí Yo lo metí ahí ¿Qué aportamos Te lo das? Y después Y él después Pues Al principio No quería Porque dije Es que es un pedo Cuesta mucho Andar cargando Exactamente Porque si me acordó Las cosas El señor El vato Que me dio Las cosas A los ocho años Entonces dije Verga Y ya hasta que Después Este Yo quería estar De la banda A fuerza Y ya fue cuando Empecé como a Volver a A retomar La batería Fue difícil Fue difícil Fue muy difícil O sea si te desencanchaste Supongo que Estabas muy niño Güey O sea para empezar Era curioso Porque como iba a pasar A la prepa Me encontré Un par de Bueno un par de baquetas Así en la calle Ok Así tal cual De plano ¿Qué hace esta rosa blanca? Esa 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 Y ya Me la creo que las agarré Y pues a mi mente estaba como de Wow Ok Ya si practicaba otra vez Y fue cuando dije Pues no me voy a venir A animar de nuevo Y Entonces ya Me quedé en el puesto Y antes de Sebas ¿Hubo algún otro baterista? O si realmente Llegaste como En el inicio No De hecho si hubo otro baterista O sea si ha habido como un cambio de alineación Hubo dos bateristas El primero Era Moy Ajá Que no tenía batería Solo se quería Era nuestro amigo Es que como empezó con una banda de amigos Ok Lo invitamos Y dijo No sé tocar la batería Pero tengo unas baquetas No El primer pinche día Que se las compró La rompió Güey O sea No amor Si estás viendo esto Saludos 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 No Güey ¿Estás viendo esto? Hola Güey que chido Quiero ser baterista Güey Sí ya después Un amigo mío Con el que empecé en la secundaria En la banda Se unió Pero duró como Un mes Nada más Pero No realmente ni siquiera tocó la guitarra No La batería No porque era baterista Ah Ya Simplícita No 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 Está pasando Se unió Él tenía una batería Entonces lo invitamos Y estuvo con nosotros Como un mes más o menos Ok Ay si me acuerdo Ya Ah si Bueno Perdón Retomando contigo Dices que O sea Fuiste al ensayo Güey Y de pronto Tú querías entrar a huevo A nasty pigs Que dice nasty pigs Güey ¿Por qué nasty pigs? Porque Bueno en la secundaria Tuve una banda Con mis amigos de la secundaria Pero era Puro De su madre Ajá De su madre Y ya tú buscabas Un proyecto Yo buscaba Exactamente Y este Ahora si que era un albucín Porque yo si quería algo más Entonces pues ya fue cuando Osa mencionó las canciones Y si Yo quería algo serio Y ya me veía como amigo Ya no Y ya después este Yo este Yo vi Y si me gustó mucho Y es por eso que yo quise estar Y ya fue cuando Si La batería Y yo Nos hicimos amigas Ok Ok Amigas Ah Pirro Ya ves Y hasta el día de hoy No Y algo que mencionaron Es que Y pude verlo ahorita En los llams Es que si te transformas Ahí llegas Así como callado Tranquilo Agarras tus baquetas Y eres otro Y está muy chido Para la edad Que tienes Y como tocan También está muy chido Y creo que se complementan Bastante bien Vamos con el buen Ausa El regreso de Ausa El regreso del ¿Cómo se llama? Ausa Quiero mi delay Ausa 2.0 Ausa 2.0 Ausa de gamer ¿Cómo están amigos? ¿Qué ha habido? Ah Perdón Antes Para retomar Para cerrar con el conceba Se me olvidó También haces Segundas voces Haces coros Armonías Y en el canto ¿En qué momento Entras al canto? O sea En tocar batería Y el canto Es igual Por aficionado Pues digamos Que desde Bueno Cuando entré Al coro de mi papá Este Ellos me enseñaban Como así de esto O una cierta cosa Pero la verdad No era como Algo que Me gustaba tanto Y ya fue cuando Pues entré con Ausa Y pues ya me empezó Como a enseñar O a comprarme a ellos Entonces Claro Hay canciones Que cantó Sí ¿Cómo? Eso no se menciona ¿Qué? Eso no se menciona Eso 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 no se menciona O sea Sus voces No son iguales Pero tienen Estores muy similares Y creo que hacen Una armonía muy Muy chida Entonces Viene a través De Ausa Con quien retomas El canto O sea Te ha ido como Como guiando Hasta cierto punto Ok Ok ¿Cómo ha sido Para ti Ahora si Llevar este papel Voy a decir Bueno O sea El motelista Pero Encaminarlo Pues la verdad es que Yo no lo había escuchado Si no me recuerdo bien En el coro Hasta que ya lo conozco bien Cuando ya me meto de plano Al coro De la iglesia Yo empiezo a hablar con él En buen plan Empiezo a ver que Tocan ciertas canciones ¿Cómo se llama? My Lord La de La de los Queen También Queen No me acuerdo ¿Cómo se llamaba esa rola? Este Y él empieza a cantar Güey Y ya fue cuando dije Ah no mames Está chido O sea No, no Está bien Está bien Está bien Está bien O sea Entonces Ya Con él Empiezo a intentar Enseñarle las rolas Y le digo Güey Pues está chido Empiezo a intentar Apoyarlo en plan De güey Pues podrías cantar así De hecho Yo conocí A la banda Arctic Monkeys Y el baterista ¿A los conociste? No, no, no O sea Me refiero a que No, no No, no No ¿Qué estás haciendo aquí Con nosotros Humildad Güey O sea Encuentro con la banda Arctic Monkeys Y veo que el baterista Canta también Entonces Como de Ah no mames Está chingón Le enseño a él La banda Él se vuelve fanático De eso Y sobre todo Del baterista Mad Helders Entonces Él También ver los coros Cómo lo hace Y empezamos a intentar Implementar también Pues su voz Que para mí También es muy importante Digo Ahorita como mencionamos Hay canciones Que no salen O bueno Quién sabe si salgan De él Cantando Inclusive Solo Y yo intenté Apoyar también Esa idea Y pues eso Hemos estado Intentando Evolucionar Su canto Cada vez más Pues para que Simplemente Todavía más Profesional Y pues es eso Entonces Y fin Perfecto Perfecto Bueno pero En este proyecto Aparte de que Eres el vocalista Principal El frontman Creo que también Escribes Las letras Aportas un poco En este aspecto Cómo es tu función Cómo es el trabajo De componer una canción En conjunto Llega O sea con una idea Que le dicen Ustedes toquen O cómo surge Pues es que Realmente es muy versátil Nos consideramos Muy versátil Entre todos Porque no es Como que hagamos Algo Tal cual En regla A lo mejor Se le ocurre A Axel Una letra Y yo hago La composición O a lo mejor Él hace La composición Yo hago la letra O sea También me escribes Aportan Sí Todos aportan Todos tenemos Un estilo diferente Ok O sea Realmente Por eso es parte De la diversidad Que tenemos en género Porque Yo soy como electrónico El ¿Qué eres tú? Metal Reggaetoneo Ok Reggaetoneo Con razón Llegaste con un cargador En la mano Diciendo No mames Bueno O sea Sí tenemos Tenemos muchas Incluso Por la diversidad De géneros Que tenemos Entre nosotros Inclusive Lo curioso Para anexar esto Es de que Erick y yo Este Hace unos días Nos pusimos a Hacer una canción Para los Nostipi Yo escribiendo la letra Entonces es como de Entre todos Hasta el pano Es como Vete la letra Es como Días la canción Sí Es una simbiosis Completa de todos Nosotros Ok Y pues Como te digo No hay regla A lo mejor Por ejemplo Ven Genocidio Que luego la vamos a escuchar En tu canal Este Digamos que empezamos Que grabaron Está muy chido Gracias bro Este Pues Axel Hace la letra Si no me recuerdo Erick y yo Empezamos a trabajar La 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 Composición Yo empiezo A intentar Meterla Pero no sé Cómo Entonces me acuerdo De que Pues Son muchas letras Es mucha letra Es mucho texto Mucho texto Ajá Mucho texto Yo digo Cómo lo meto O sea Cómo lo meto Con mucho audio Y me acuerdo Que en la secundaria En el video pasado De los telegram Conté que a mí me gustaba Mucho el rap Pero lo había dejado de lado Entonces Fue como de Ah no mames Me gusta el rap Esto es mucho texto Es una canción Pues Bastante buena Ajá Entonces Qué tal Si le meto eso Para que se vuelva Un poco más curiosa Más llamativa Y aparte rompe Porque el rap Siempre se ha considerado Protesta Y esa canción Es totalmente protesta Es una crítica A la música Como tal O sea El cierre O el broche De esa rola Son los rapeos Sí pues sí Obviamente Digo No Recalcamos que es cierto Recalcamos que es obvio En este caso Pues Éramos muy adolescentes En este caso No tienes por qué Faltarme el respeto Perdón Respeto Confianza Hay confianza Respeto Respeto No este En este caso Axel Pues Ay se me escapó Güey Completamente Ya ves Axel Le escribe la rola Axel Escribe la rola Entonces Le metemos los rapeos Le metemos los rapeos Le empezamos a construir Las guitarras En base a A Eric Sebas Al inicio no estaba De esa canción Y de hecho Hay tomas anteriores Pero la empezamos A evolucionar Él se mete ahora En la batería Y pues empezamos A crear todavía Más cosas Más Se podría decir Más diversas ¿No? En este caso Y pues así es Ha siempre sido La fórmula Digamos En este caso De que Cualquiera Que pueda implementar Algo Y que nos guste A todos nosotros Da igual el género Lo hacemos Y eso sí Cabe aclarar De que La letra De genocidio Obviamente Pues estamos Chavos En este caso Tenemos una mentalidad Distinta Digo En este caso La letra De esa canción No nos representa Pero la verdad Es que es algo Que ya es parte De nosotros En el cuestionamiento De sentimiento ¿No? La música Realmente es lo que Nos está moviendo En esa canción Ajá Y entonces pues La verdad es que es muy chido Ah no me late wey Creo que Todo O sea sé que han tenido Pocas presentaciones Como tal wey Pero la puede ver en vivo Wey Creo que sí Trae una vibra muy chida Wey Trae un punch muy chido Wey En vivo wey Si puede aprender a la banda Entonces Para que sea como dentro De su repertorio Wey Que si son canciones Que te hacen mover la cabeza Y justo por eso Empezamos con esa canción Porque es como la que tiene Mucho impacto Entonces para llamar más la atención Empezamos con esa Empezamos con esa Ok No porque aparte Aparte rompe wey Porque No los conocen ¿No? Llega Se suelen los nasty wey Y es como bueno ¿Qué traen wey? De pronto entran con algo Que te rompe wey ¿No? Con un rockcito wey Pero con unos rapeos wey Muy chidos Muy chidos Ok wey No hay algo diferente aquí Wey Bueno distinto Y pues eso Entonces Eh Pues vuelvemos a aclarar Que cada uno pone Su parte Y es muy chido Esa simiosis Ok Y como es para ti O ha sido para ti wey El hecho de llevar dos proyectos A la par wey Es pesado wey Como dedicarle la situación La atención wey Que merece cada uno Al mismo tiempo wey Fue pesado Ha sido pesado Pues Más allá wey De cosas nuevas Realmente Realmente No me pesa Porque es algo que me gusta hacer Es Pues totalmente Mi espíritu Me siento libre En la noche Inclusive Si me Si me sale Hacer eso A pesar de que no duerma Lo hago Porque es Como yo vivo Es mi forma De demostrar Que estoy vivo aquí Y que me disfruta Y así disfruto la vida Entonces La música me mueve Es mi vida totalmente Entonces Pues Qué chido wey No mami Qué bonito No pero neta wey Sí wey Qué chido wey Porque creo que muchos De los que estamos Dentro de la música Tenemos ese sentido wey Y a veces por orgullo Por no tener las palabras Muchas veces No lo expresamos ¿No? Y que lo vivas Que lo demuestres Que lo lleves Al día con día wey Está Está muy muy chido Vamos wey Con el último No menos importante wey El buen Eric wey El Eric Que desde hace rato Tenía ganas de hablar wey Ahora si es tu turno wey Qué horrible wey ¿Quién? ¿Quién? Por fin ya Bueno wey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué pasa! Pregúntame Pregúntame Aquí estoy Ok Eric guitarrista wey De esta banda Uno de los fundadores Ya nos dijiste wey ¿Cómo empiezas en la guitarra? Únicamente tocas guitarra wey Este no ¿Qué pedo contigo? Bueno Mi mundo así en la música Y yo hice desde chiquito Me regalaron un piano Un tecladito de esos de Pero me encantaba Ok Me encantaba Y yo Siempre tuve como esa chispa creativa Y el pedo también Todos pensaron Ya me tocaba Ya me tocaba Bueno Yo lo empecé a usar No sé Me gustaba eso de crear música Ok Ok Y yo pues Bon tuve un espacio en el que De la primaria a la secundaria Viaje a la música Pero también empecé Ya cuando los conocí Ya lo dijo Vega Teníamos esa chispa Y queríamos El profesor nos dice Si tienen piano Si tienen guitarra Traiganla Yo llevé el piano primero Y pues realmente Es lo que me gustaba Es lo que le sabía En ese momento Ahorita ya estoy bajo en el piano Pero en ese momento Pues sí le Pero tiene noción O sea sabes De un sabor de mi fanzol acido Sí, sí, sí De hecho ahorita En los nasty En las composiciones Yo soy más el dedicado En los sintetizadores Ok En todas esas cositas Que también tiene Tiene un pelo muy electro Ahora lo entiendo Por lo que nos comentaste Viene de ti Esta influencia También tiene unos tintes Un pelo muy Sí, es que yo Bueno La secundaria Hace música electrónica Era el dubstep La música electrónica ¿La licuadora? Sí, la licuadora Era lo que a mí Me ponía El profe me dijo Trae un instrumento Y llevé mi licuadora Ya le iba meneando Puro script Pues empecé con eso Y ya hice música Principalmente electrónica Y ¿Qué pasó? Empecé tocando El teclado Con los nasty Con los nasty Cuando nada más estábamos Axel y yo Cuando solo eran dos nasty Antes de que fuéramos nasty Cuando éramos Los dos Cuando solo eran pix Erick y yo Erick y yo Erick y yo Incluso lo van beno ¿No? Lo van beno Eso también ¿Qué? Era como de los nombres De la banda Que queríamos hacer Ok Este ¿Qué pasó? Pues metieron a El de este A Vega de A él A él Él dijo Vamos a tocar una canción De Arctic Bunkies Ah, la de Mario Marty Bunkies Es nuestro himno Es nuestro Es lo que El nasty himno Nasty himno Ok Y todos así Sí No Dime que se Funados Funados No tiene No tiene teclado Esa canción Ok Yo tenía una guitarra No la usaba No sabía utilizarla Ok 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 Y fue cuando me tuve Que meter a la guitarra Ok Porque así no Yo empecé desde cero Una guitarra con ellos Como Sí, sí Cuando empecé Con ellos ya Y ahorita Ya te quedaste Como segunda guitarra Pues sí Porque ya después Cuando vas componiendo Y te hace más fácil Llevar la guitarra También luego Ah, ok Sí Es como dale Sládele Y además le gusta Le encanta Además me gusta La guitarra Además Y también Yo Dejen Dejen Hablen Todos Todos Suélteme Yo empecé a hacer Todas las melodías De los Nasty De estas canciones Y yo las empecé a hacer Ok, ok Porque era como Estructura Letras Melodía Y así se empezaron Y así me fui quedando Con la guitarra Y cómo es este pedo O sea, porque O sea, también toca la guitarra Dentro de los Nasty Güey Cómo es este pedo De quién toca Y quién toca Uy, pues perdón Güey Ya sabíamos Es un valor Este Cómo hacen esta Sincronía entre las guitarras Güey Cómo es En el rol Entra cada uno Pues principalmente Ahorita Bueno, como Yo me dediqué A la A la melodía Él es el que hace La estructura Y yo con la estructura Yo Hago tomas Les digo ¿Les parece esto? Me dicen Ah, está bien ver Sí, pues eso Es guitarra rítmica Y guitarra melódica Exacto, exacto Sí, de hecho Si no me dicen No, pues está mal Pues digo Bueno, pues ya la dejo Ok, ok Principalmente Es improvisar Y aparte dices Que también tocas Un poco de percusiones Güey Cómo Ah, pues nada más El pandero En algunas canciones Que le dan Sí, pues Cantar es En una canción En una canción Ok, ok Pues bueno Veo que todos son Pues multidisciplinaros Por así decir Lo hacen de todo Un poco Güey Y O sea En la banda Si es de pronto Que dices Ah, bueno Yo quiero hacer esto Y cambian de roles Güey O ya tienen un rol definido De hecho Sí Tenemos una canción En la que usa Toca el bajo Y la guitarra Ok Sí, de hecho Nos estamos Últimamente Actualmente Se podría decir Que estamos incluso Implementando Cambios de roles Como dice mi amigo Axel En este caso En este caso Yo toco el bajo Él toco la guitarra Ok De hecho También tenemos Una canción Planeada para la final La final Que Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos Tranquilo Spoiler Spoiler alert Spoiler alert Donde por ejemplo Implemento yo el piano O sea Yo toco el piano Se deja un poco Del lado de la guitarra Para que yo empiece A tocar el piano Entonces Sí estamos Intentando variarle A nuestros roles Para que Pues sea un poquito Más versátil Es que principalmente Como ya nos estamos Viendo como una banda Que toque en vivo Pues ya le estamos Buscando de esa forma Porque al principio Era todo de estudio De estudio De tocar así Ver como sale En la casa O sea Y justamente Como cuando nos presentamos O bueno Cuando mandamos Por ejemplo Nuestra descripción Este Tenemos Este Esta se podría considerar Como la segunda etapa O les comento a los chavos Que se llama Aquí vamos de nuevo Y justamente Se caracterizan eso Que me di cuenta de ellos Que están intentando Experimentar más Y más allá Entonces Este Por eso me encanta Sí porque Principalmente Bueno A lo que sentimos Es que las primeras canciones Tienen un modelo Ya nuestro Muy Ya tienen su esencia O sea Ya la escuchas No son los nasty Más allá de que De pronto varían De género De estilo Ya tenemos una firma Ya encontramos un estilo Ok ok Nos caracterizan Perdón te interrumpen No no te preocupes No disculpen Nada más era esa Tantito Ok 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 Ya me voy Me perdonas No En la casa hablamos Bueno ya Ahora sí Cuéntenme de los nasty Cuánto tiempo llevan Como banda Ya me denotré un poquito Cómo fue el inicio Que pedo con los nasty pics Primero las bases Primero las bases Pues conocí a Eric En el bacho ¿Hace cuánto? Hace 5 años No hace 5 años Ok ok De hecho Yo podría decir Que fui mi primer amigo Ok O sea Toda tu vida No tuviste amigos Bueno Mi primer amigo Fui de la escuela En el bacho Y yo A ver No Bueno mi primer amigo Mi primer amigo En la preparatoria Ok Ahí está Es que Eric y yo Nos conocimos El segundo día De clases Bien raro Yo el primer día Hice un amigo Pero el otro día Se cambió de turno Entonces me quedé sin amigo Como cuando compras Un pollito de color No te dura ni un día Estábamos solos Y dije Pues bueno Yo me acerco Sí Al otro día Llegué tarde Y entonces Llegué como Las últimas dos horas Pero ¿Quién se comió El chicle? No Es que después Pero ya éramos amigos Ya teníamos Le agarré un chicle de sol Le dije ¿Quieres? Y se lo comió Pero o sea Si estaba empaquetadito Y todo Pero fue un chicle de sol Fue fue el de sol Vaya vivían al límite La vida de Rockstar Ok ok Entonces ¿Tienes 5 años Como banda wey? O todavía tardó Un poquito De formarse No tardó un poco Erick y yo Tenemos 5 años De conocernos En primer semestre Empezamos Erick y yo Y otros dos amigos Que pues Ya nos siguieron Con la banda Ya hasta segundo semestre Fue que conocimos a dos De hecho A finales de primer semestre Fue cuando me conocieron Es que Se podría decir Si fue a finales Ok Aquí vamos a dejarlo Aquí tantito Vamos a hacer una pequeña pausa Wey Para ya Retroler en la segunda parte Que me cuenten bien De que están haciendo ahorita Wey en que andan Y todo lo que se viene Para este año Así que vamos a hacer una pausa Y retornos con la segunda parte De la entrevista Con mis hermanitos De Nasty Picks Adiós Bueno regresamos a la segunda parte De esta entrevista Con mis hermanitos De Nasty Picks Y nos estaban contando Cómo es que se formó la banda Cómo es que se formó este proyecto Se conoce en el nervacho Tardaron algunos añitos En hacerse como banda Wey Y de ahí wey ¿Quién nos retoma? Erick Bueno pues A finales de primer semestre Conocimos a AUSA Ok Estuvo muy curiosa la historia Pues bueno La historia es que yo Por ejemplo En este caso Yo no tengo una banda Pero ya te había comentado En el anterior video De que yo pues estaba así como de Pues quiero hacer algo Pero no sé qué hacer ¿No? Solo sé tocar guitarra Apenas hice el acorde de FAQ La Trapos Sí Bueno conocimos una amiga Tenemos una amiga en común Llamada Ángela Trapos Trapos Qué pedo No es mi ex nombre Este No 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 Este No Esta amiga Me Yo llego tarde Que no vamos a decir nombres Sí Que no fue Ningún integrante De la banda ¿Quién es ella? ¿Qué? Yo llego tarde al bacho Y me encuentro a ella Y los encuentro a ellos dos Junto con ella Yo no los conozco de nada Entonces ella me los presenta Oye mira Él es Eric Él es Axel Tal ¿Quieres jugar en el parque Poker? ¿Por qué? ¿Por poker? Así Yo digo Ah pues Bueno no va Pues ya 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 que la gente ahora Y que agarre que me dice Y que agarre que le digo Y que agarre que le digo Y digo Va No pues va Ya no entré a la primera clase Entonces Todo triste Sería diferente Sería diferente si se hubiera entrado Sí No estaría aquí No estaría aquí No serían los Nasty Peaks Ok Entonces yo Me pongo a jugar con estos güeyes Y así Estos güeyes de plano No se acercan para mí Para nada Y yo pues en este plan De bueno Este güey me llamó la atención Este Axel Porque tenía un ukulele Se me hizo guapo Una chulada Este güey tenía un ukulele Este güey tenía un ukulele Y pues dije Bueno pues Se ve curioso Voy a ver si Entonces agarré Agarré y le dije Güey pues Qué pedo Me lo prestas Me enseñas Y ese güey así como de No güey Estuviste una hora Estuve una hora Diciendo Enséñame a tocar Enséñame a tocar Enséñame a tocar Y ese güey hasta la verga Bueno ya qué Y ya Y dice bueno pues así se hace así Y en menos de 15 minutos Lo aprendí a tocar Y ese güey de No mames Qué pedo güey Cómo aprendiste tan rápido Es hacker güey O sea Es hacker Y me dijeron No sé si yo lo dije O él me dijo Me preguntó güey ¿Sabes tocar guitarra o por qué? Qué pedo No es que yo me acuerdo Que tú traías tu guitarra No yo no traía la guitarra Cuando lo conocimos No traía la guitarra No Yo me acuerdo Haberte conocido desde antes Ah bueno sí Con tu guitarra Y la sacamos Sí Ah sí La sacamos sin permiso Y se enojó Y se fue Sí Ahí todavía no los conocía bien Poniéndote tus moños Así es Como siempre Como siempre Siempre Así es No te preguntes amigo Total que Ese güey me pregunta Y yo le digo Ah pues Sí se ha tocado guitarra Y empezamos a hablar así De De canciones que nos gustan Hablamos de los Beatles De 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 Queen Led Zeppelin Este Entre Entre otras bandas Y pues llegamos a la conclusión De Oye güey Quieres unirte a una banda Estamos Somos de tus güeyes Y ya Va 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 Ahí todavía estábamos hoy Como la batería Digamos Entre comillas Pero enseguida se sale Entonces Ahora viene este Lo que es la historia De El Cito Él entra Que es el anterior baterista Fuito Luisito Luisito Él empieza A asistir Ahí nos conocemos más Yo empiezo De hecho yo te dije Que Perdón No o sea yo te dije Que Travesca No Yo te dije Que este Yo no sabía Yo no tenía la técnica Que estos güeyes tenían Porque sinceramente Tenían mejor técnica Que yo Tenía O sea ya no Ya no tan Ok Esa es la verdad No es Este Este Entonces Yo digo No mames güey Estos güeyes destacan Por ser habilidosos Yo que puedo hacer Entonces yo me meto De lleno A la Cantada No No a la cantada Me meto de lleno A la teoría A la teoría musical Y ahí es cuando yo empiezo A entender más cosas Y ya es cuando Nos complementamos mejor En ese aspecto Ellos la habilidad Yo pues les enseño Cosas Un poquito más Sebato sabe cosas Ajá así es Y te digo Ya empieza a entrar Luisito Tocamos Pero él no se ve Tan interesado Entonces se va Y ahí es cuando ya entra Sebastián Ok Ahora son Son muy diferentes güey Cada uno de ustedes ¿Cómo es Lidear güey O poner orden güey En personalidades Están diferentes tú Como el manager güey El hacer güey Que jalen para el mismo lado Debe ser difícil güey Sí Hasta cierto punto Sí es difícil Debido a que En un principio Se me vino Como Como una ola Prácticamente Que querían cosas distintas Eso no se ponían de acuerdo En ese sentido Entonces Me di cuenta que Prácticamente No tenían como Una idea clara O sea no tenían un proyecto Simplemente tenían ideas Y querían Aterrizarlas Ajá O sea Quierían aterrizarlas Quierían aterrizarlas Entonces Este Eh Prácticamente Es un crack Prácticamente pues Eh Mi primera meta Eh O Yo que me propuse Es conocerlos Porque O sea Los conocía Lo que eran En el secundario O sea Actualmente No sabía que eran Entonces Este Empecé a ver Cómo va a ir a cada uno Claro Este Qué les interesaba Ajá Y justamente El chiste de lidiar con esto Es que se expresen O sea Que Den sus ideas Por ejemplo Si se pelean Que se pelean Porque Justamente Si yo O sea Yo no soy su papá Pero justamente Ellos Este Por ser una banda Por ser un proyecto Y por ser amigos Deben de ir aprendiendo Cómo irse dirigiendo Hacia Hacia sus propias metas Ok Prácticamente Es como que Los voy a engasgar O intenten causarlos Claro Pero mucho 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 Que tengo que reconocer El talento Son ellos Ellos tienen el talento Tienen la habilidad Para hacer grandes cosas Y tienen como hasta Un tipo complejo El impostor No sé si lo conoces ¿Qué? Ajá Complejo del impostor Verga Pues qué pregunté Eso es como Estamos enfermos Esto es una simulación Traducción Están enfermos No confiaban en el proyecto O sea No confían en el proyecto Y no confían en sus habilidades Y pues Uno de mis metas Son los objetivos Es que Darte contacto Son muy habilidosos Justamente Solo es eso Pero qué fue lo que te pasa Esto Bueno Es que El problema También es que Vega llegó Cuando la banda Estaba En la serie Estaba muy mal Sí, la banda estaba en un punto Muy malo Cuando Vega llegó O sea que Él sí vio todo Lo malo Porque no había Ni ganas De Mías Ni de él Estaba el que estaba Así Pero Estresaba un poco También Se estresaba Sí, todos nos estresábamos Estábamos Separados O sea De amigos juntos Pero en cuestión de banda Pues sí estábamos separados Muy distantes Y o sea Es esta falta No sé De creer Nos tenemos Por así llamarlo El hecho de que Los sirvió a Trabajar tanto tiempo En canciones Porque Por lo que tengo que entender Tienen muchas canciones Grabadas Tienen muchas canciones Que ya aterrizaron Que tienen la idea Pero no las Tienen tal vez En físico O en algo tangible Fue esto Lo que los llevó A trabajar tanto tiempo Así sin mostrar Nada a la gente Como tal Yo creo Somos muy perfeccionistas En cuanto a nuestras canciones Ok Entonces es eso Más bien Siempre queremos Como dar Lo mejor Para el público Como Para producto final Siempre dar lo mejor Y no nos convencían Sinceramente De que teníamos De hecho Llegó un punto En donde éramos Tan perfeccionistas Que justamente Se quebró todo eso Que pues Cuando llegó él Nuestras canciones Ya No se sentían Esa energía De hecho Nuestro segundo EP Nuestro segundo EP Se podría decir Ya no suena Con tanta calidad A lo que era la primera Digo a lo mejor Del ¿Cómo se llama? En producción El primero Es un poco bajo Porque no teníamos Los recursos En ese momento Es que Bueno Las canciones Fueron grabadas Durante la pandemia Ok Literalmente Era de Mándame un audio Con tu celular Tocando eso O sea Nunca grabamos Como tal juntos Si llegamos a tocarlo Si juntos Pero en ese momento Cuando dijimos Vamos a darle No estaba la pandemia No nos podemos ver No podemos salir ¿Cómo afrontaron? ¿Cómo vivieron la pandemia? Como música Pues si fue un proceso Muy complicado La verdad Porque Antes de la pandemia Hubo una racha Donde tocábamos Ensayábamos Hasta dos veces por semana Ok Y llevábamos un muy buen ritmo Ok Estábamos como ya Complementándonos muy bien Porque Llevábamos como muy buena actitud Ajá Y pues llegó lo de la pandemia Y pues si nos dio el bajón Se nos cagó bastante a todos Y como ¿Cómo lo Lo sobre Se sobrepusieron? Pues de hecho Al inicio de la pandemia Si teníamos todavía la actitud Aún así Cuando no nos veíamos Por ahí justamente Como dice mi amigo Eric Estábamos en plan de Bueno pues mándame esto Yo lo voy a intentar A este A acomodar Y esto Arreglar Arreglar Ahí salió Te digo La canción Todo cambia La pueden escuchar en YouTube Ahí salió Cosas como también Mala suerte Todas las canciones Todas las canciones Son una salida ¿Todo eso es el primer EP? Sí ese es el primer EP Obviamente Antes de estas Había una primera demo O sea Primero estaban las demos Antes de la pandemia Estaban los demos Ok O las primeras versiones Que la verdad No tenían tanta calidad Ok Después salen estas Que tienen mejor calidad Pero está en la pandemia Ahí es los inicios Que todavía Mantenemos ese ritmo Ya después de la A lo transcurso Ya nos empezamos a agotar Estresar Oye güey Entonces es que tocamos Cada mes Prácticamente Entonces Nos enojamos Nos frustramos Empezó Con problemas Al igual que él Todos Entonces Este Se empieza A ver esa ruptura Con nosotros Nos distanciamos Hacemos el segundo EP Intentándolo hacer Justamente como el álbum Una última vez Este Pero ya no se ve La calidad Que queríamos Justamente porque Ya estamos hartos De que No podemos ver Es que También el cuento Es que Yo Yo en algún momento Llegué a A editar algunas canciones Y yo decía Es que Yo como Voy a sacar una canción Con una calidad Súper extrema Si tengo una compu De 2 de RAM Ajá Y una Lenovo O sea Yo dije Pues ya ni modo Como que suene decente Mientras que no suene Apagado Yo no sé mucho Pero pues Si Pues hay que sacarlas Simplemente por tener algo En composición Si están mejor Están mejor Pero En calidad De la canción Si se nota De la canción Y aquí tenemos la pregunta Para el buen Sebas Que no ha hablado Y quiero Quiero escucharte Cabrón No 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 Si se llama Este primer EP Que nos puedes contar De este EP Cuantas canciones tienen En que año salió We Pues Me acuerdo que era como Un ejemplo de Bueno es que me acuerdo Que mencionabas Como El álbum blanco De los Beatles Que no tiene técnicamente Nombre Solo es como O sea Un EP o Mon Lo llamamos Entonces se la pongo Que le pregunte a Seba Chingado En que año lo sacaron Pues Ya estaban las canciones Como ya lo mencionamos Anteriormente Que los demos ya estaban ahí En SoundCloud Ah o sea ya los habían subido En SoundCloud Solo fue como remasterizarlos Regrabarlos Exacto Que fue en el momento de la pandemia Ok Cuando él ya se puso como Se centró tanto en la producción Que si han salido muy bien Las cosas Ok ¿Cuántas canciones son? Son como 6, 7 No vamos a ver 6 Son 6 ¿Y todavía se puede encontrar? Sí Sin problemas De hecho les vamos a hacer promoción Y pronto van a estar en todas Las plataformas de streaming Pero por el momento Solo se encuentran ellos Ok 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 Y en ¿Qué se viene wey De Nasty Peaks Después de este EP? Ya mencionaron que están trabajando En un segundo EP ¿Va a ser EP otra vez? ¿Va a ser el álbum? ¿Qué viene wey De Nasty Peaks? Bueno Este segundo EP Todavía no No Espérame El segundo EP Todavía no está completo De hecho ¿En qué momento fue el segundo EP? No si Porque ya terminamos el primer EP Ahorita estamos subiendo El segundo EP Que se llama Una última vez Ok 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 Este Cada semana Ya tenemos Tres canciones Sí Cuatro Cuatro Tres Ah no si tres ¿Quién da más wey? ¿Quién da más? Sí Le vamos a tener canciones Sí Bueno tal vez para cuando salga esta entrevista Ya hay cuatro Bueno no sé Ya hay cuatro Ya están todas Entonces este Estamos terminando de De pues prácticamente publicar las rolas Ok Y estamos planeando hacer una Un tercer EP Se podría decir El último EP Se podría decir Un mini EP Un mini EP Musicalmente Y queremos hacer A veces tienes unas formas muy duras De decir las cosas O sea No O sea O sea Wey la grita de su ritmo Y sé Pero realmente Habíamos hecho canciones con él Que obviamente no han salido Y seguramente nunca saldrá Es que Sebas Y ya no la arregles Por favor Ya suelta Que no digan Que no digan Sebas Bueno cuando lo noté Llegaba a ser muy inseguro en sus canciones Ok ok O sea quiere ser perfeccionista Y tiene su estilo No está totalmente Aterrizante Conforme con sus canciones Sí o sea Sí ha compuesto Pero no le encanta Ajá Y compone bien Yo considero que compone bien todos Aquí mis amigos Y en este EP Vamos a escuchar las canciones que cantas Eso estamos dándolo Es que Estamos en plenación Estaría muy chido Dile que sí a la cámara Dile que sí Déjenle un comentario Y escúcheme A los nazis Sí se va a hacer A ver Parte político Sí se va a hacer El SP El SP El SP El SP Ah Le hemos hablado El SP Ah Sí es cierto ¿De qué? No Espérense Entonces ya Antes del año Pues sí se va a salir como El mini EP Ok ok Y bueno también ya Bueno el ¿Puedo decirle algo? Sí Ah El Como hace tres años Había pensado en el nombre de un álbum Ok Entonces este Pues Ajá Se llama No digas el nombre Pero Sí hay que Hay un álbum Hay un álbum Va a venir un álbum Ok Se vienen cosas grandes Sí Se vienen cosas grandes Los lentes y Fueguito Y Y pues sí Estamos intentando Intentamos Intentamos Berenjena Agüita Berenjena Berenjena Y le voy a decir Estamos Intentando trabajar En nuestro En nuestro En nuestro Pues música En nuestra música Ajá Estamos planeando esto Ajá Esperemos que se pueda Este publicar Para Todo esto A finales de año Ok Que no pase De este año Ok Y pues Este Ahora viene un tema Ahora viene un tema Que creo que cualquiera De nosotros Un tema Realmente Sí Tema Serio Tema serio Venga Serio Uno de las Puntos más fuertes Que nos hizo La pandemia Y nos hizo rompernos Tal vez en esta parte Es un partido político ¿Qué? Así es ¿Qué está pasando? Así es RCP No es RCP Mejor no hay que decir No hay que decir Bueno Bueno El RCP es el de Una persona De ahí Este Nos ha No estoy entendiendo nada Se puede decir que nos contactó Estuvimos hablando con él Nos Nos Empezamos a A abordar cosas Primero hicimos una canción Para un concurso Ah sí Nos inscribimos a un concurso Y pues Tenemos que componer una canción Subimos la canción No ganamos el concurso Pero esta persona De un partido Nos Se comunicó con nosotros Por esa canción Entonces Nos ofreció Regrabarla en un estilo Profesional Nos ofreció como ser Nuestro manager Antes de que Antes de que entrara a ver Nos ofreció como ser Nuestro manager Nos prometió muchas cosas Nos indulzó Nos indulzó Nos indulzó Nos dijo que nos íbamos a ir a Canadá También a hacer una gira por ahí Y pues la verdad es que Obviamente nosotros No No conocemos lo que es El arte aquí O sea El mercado de la música Pues se nos hace fácil decir Ok wey A huevo A huevo A huevo Pues sí Éramos niños Éramos niños Aprovecho de nosotros Nos violó Nos violó ¿Qué? No lo dijimos 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 Es que es la costumbre Así es Este Entonces ¿Qué es eso? Hablamos con él Hicimos la grabación En el estudio Estuvo bien hasta eso Regrabamos Incluso cambiamos las letras Cambiamos la letra Para ese partido político Sobre la migración Sobre la migración Que era Se supone que el tema El tema central De hecho Incluimos el nombre Del candidato En la letra Así es Pero creo que ahorita Hicimos dos versiones Una con el candidato Y otra sin el candidato Sí Y también está subida Ajá Está subida Pero un noto interesante Es que la primera canción Que escuché a ustedes Fue esa Ah no Sí Y dije Sí Y él me había contado El contexto Y pensé Si puede hacer una canción Chingona Así con un contexto Tan pendejo Podría no ser Lo que sea Sí Totalmente Sí Pues al principio El tema de la canción Era pues prácticamente Fuera la violencia Vamos a convivir Como personas civilizadas Claro Después con esto Del partido Cambiamos la letra A migrantes Ajá Y pues se queda Esa rola La verdad es que No fue lo que quisimos En el estudio No fue lo que quisimos En el estudio Porque Una no está En nuestras manos Hacerlo Sí está en sus manos O sea no está En nuestras manos Creo que tienes que voltear Un poco Espérame 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 No está en nuestras manos La producción Y nada Entonces sale una cosa Que la verdad No nos gustó Una porquería Una porquería La neta Bueno En este caso Después de eso Nos propusimos Oigan Y si nosotros Hacemos nuestra A la mañana siguiente Después de todo Ese desmadre Nos levantamos diciendo Es que suena mal No nos gusta No debía hacer eso No debía hacer eso Fue el estudio Profesional Y nos gustaban más Nuestras mezclas Que hacíamos nosotros Caseras Así que Bueno aparte Olvidé la base De high hat Así es cierto Bueno Entonces Agarramos Y dijimos ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo mejor Le dijimos al candidato ¿Sabes qué? Olvídate esto Nosotros vamos a hacer Nuestra propia mención Va a ser mejor El chavo dice Va está bien La hacemos Queda La verdad A mi parecer Muchísimo mejor Que esa Se nota mucho La calidad en ese pedo Y pues Se sube Bueno No se sube La mandamos a él Para que la vea Y todo eso Pero resulta Que al final de cuentas Todo lo que nos prometió En ese aspecto No fue A lo mejor Tal vez Por ciertas razones Porque perdió el partido El partido Cosas así El chiste es que Cosas de política Políticos El chiste es que Pues prácticamente Terminamos casi casi Regalando esa canción Ok La verdad es que La subimos incluso A escondida Se podría decir La hemos subido ¿Y por qué están mencionando Eso en esta entrevista? ¿Por qué? Porque está bien Si lo ve Si lo ve el señor Ya lo sabe Ajá El señor está en los cielos Aún así Aún así Pues Para que vean Genial Para que vean No nos demanden No Para que Pues por ahora Si que es La libre expresión Es nuestra canción Y la verdad es que Nos gusta muchísimo Como es Estamos muy orgullosos Y hablando de concursos Sé que actualmente Están participando En un concurso Que se llama Dos cien por ciento Chilango Uno que está organizando El buen Harry Harry de la Sampa Y Barahunda ¿Qué pedo? O sea Fue su primera presentación En vivo Cuéntenme Cómo la vivieron Cómo la sintieron Y la presentación También güey ¿Qué pedo con este concurso? ¿Cómo llegaron a ir? Ok Yo Pues contacté a una persona Ok En este caso Él me dio los informes Me dijo ¿Qué onda? Y pues Ahora sí que yo Les animé Yo animé a mi grupo A decir Oigan Fíjense que encontré esto ¿Cómo lo ven? Para una primera presentación Ya habíamos pensado Anteriormente en eso Pero obviamente Nuestra ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor No nos arriesgábamos Hasta que ya fue como De pues Vamos a hacerlo ¿Qué nos queda? Entonces Nos atrevimos Estábamos muy nerviosos Estábamos Pues hasta eso Incluso tensos Y estresados De que No vamos a vivir Es que Cada quien lo vivió diferente Es que Cada quien lo vivió Es el debut Lo vivió distinto No sé Más de un mes Va Por uno por uno Bueno ¿Cómo viste ese día? Pues es que Yo recuerdo que Arsa dijo ¿Está esto? ¿Le quieren entrar? Yo dije Pues Sí ¿Ya quieren tocar en vivo? Pues hay que entrarle Sinceramente Ya cuando vi los premios Que era como que Ya más compromiso con la banda Y yo no estaba como que tan ¿De acuerdo? De acuerdo Porque Digamos el tiempo Yo no tenía como tanto tiempo Como para dedicarme de lleno a la banda Entonces yo dije Pues hay que entrar al concurso Hay que tocar Pero pues si ganamos Igual y no Y no me celebro Igual ajá Porque no tenía tantas ganas De ganar por eso Es que sí En ese momento estaba muy Muy triste el ángulo de la banda Ok Sí En ese momento la banda Igual estaba en un momento Como que no muy bueno Crítico Crítico Tiene tantas la banda Somos todos No solo yo Y pues sí Tocamos Estuvo buena la experiencia Sinceramente No tenía ni mucha emoción Ni muchos nervios Era como que bueno No Otra vez Pero pues al final pasamos Y pues eso como que levantó Los ánimos de la banda Sí Ya Iván O sea están como Esperando la siguiente fase Estamos retomando Sinceramente si nos ayudó mucho El ir a tocar ahí Yo creo que es algo que necesitaban Bueno O sea el ver La reacción de la gente Sentí la adrenalina Estar ahí arriba Porque Pues llevaban rato tocando Pero así Pero nada más de garage No salíamos Sí pues yo con mi banda Ya había Con mi anterior banda Ya había tocado En vivo Y pues como que Sí ya me faltaba recordar Esa Esa sensación Sí Sí No hay nada Que se compare Con estar ahí arriba Venga tú como Como un manager ¿Cómo lo viviste? Porque pues aparte Llega acá el muchacho Y te dice Vamos a hacer esto Y tú así como ¿De qué pedo? Fue mi primera gestión Firmando O sea Con mi puño y letra Este Ser representante de ellos Porque no quisieron firmar Hasta el reclamiento Y todo O sea yo decía No más O sea me estoy comprometiendo En verdad O sea Ahí va la poderosa O sea en verdad Dicía Yo en el mundo Quería que ganara O sea yo sí Yo estaba muy motivado Y la verdad Este Yo iba como en plan Ser como Aunque sea una única persona Que les vaya a aplaudir Pero que sea su mejor fan Gritarles O sea El chiste era como motivarlos Para que Para que Y por eso aventaste un botellazo En las grabaciones Escuchan Pero justamente También iba como parte del staff Porque este Me tocaba Cargando mochilas Y todo Sí cargando mochilas O de repente A la usa se le cayó una plumilla Y me tocó Correr para recoger Agárrala en el aire Agárrala en el aire Agárrala en el aire Agárrala en el aire Lentamente Toma Entonces Como jugador de América O sea yo no Yo no iba a pasar a tocar Pero Sabía que era parte De su equipo Y también sentía como Esos nervios como de Vamos ustedes pueden Y pues Se dio Y fue para mí también Un tipo como decir Huevos Y estoy yendo Para que me da correcto Con estos chavos Ya Estos chavos Estos chavos Sebas Tu primer evento Así es Y luego Pues Nervioso Porque Dije La voy a caer Sincero Vimos al Sebas Y estaba bien nervioso Sí Sebas Y como Como lo afrontaste Al principio Vi a todos Y me emocioné Porque ¿Quiénes son ellos? No Pues son las T-Fix No Pues son las T-Fix Y dije Guau Y ya después Que pasó la primera banda Me sentí muy minimizado Porque dije Ni de pedo Voy a llegarle a sus pies A estos güeyes Entonces Todos esos ensayos Que hemos hecho No Tal vez valieron la pena Y estaba ahí O sea Simplemente El audio Que se escuchaba Muy bien Y Ya fue cuando Pasaron bandas Y bandas Y todavía Me seguí sintiendo Pues como Mal Más presionado Ajá Aparte les tocó cerrar ¿No? Ustedes Sí Llegamos tarde Entonces Y ya fue cuando Subimos Y ya Dije Pues ya Lo que sea Ya estoy aquí Ni pedo Ya estoy aquí Y ya fue cuando Estaba arriba Y todos estaban acomodando Y ya fue cuando Este Pues Lo dimos todo Bueno al final de cuentas Yo creo que yo Este Intenté como Hacer lo mejor Ajá Que realmente Te emocionas Me emocioné bastante Y me faltaron Así ciertas cosas Ok Pero pues Supongo que Para ser la primera vez No estuvo tan mal Claro Totalmente O sea En este caso Pues ya tienes Como alguna experiencia O trayectoria Con Roblo Po Pero con los Nasty Así es ¿Cómo lo sentiste? ¿Por qué? Con los Nasty Pues yo tenía todo el ánimo La verdad es que yo Siempre Desde el primer momento Yo quería vivir Esta experiencia Con ellos De tocar Y quieres vivir el sueño Si yo quiero vivir el sueño Y pues no se podía Y la verdad es que Si me estaba frustrando eso Hasta que llega esta parte Del día de Tocar ahí Los convenzo Me siento bien por eso Y la verdad es que es como de A fuerzas Por fin vamos a tocar En un lugar Y aunque no ganemos O ganemos Ya tocamos O sea Ya me siento liberado De eso Entonces Yo me esfuerzo Al total Por ciento En lo que es los ensayos Trato de dirigirlos Porque pues prácticamente En este caso Yo fui el que Más o menos Modifique las rolas Pues para que Pues llegáramos Un poquito más Ser más diverso Inclusive yo hice Un speech para eso Lo cambiamos Con todos nosotros Pero pues yo Prácticamente hice Todo el show En lo que es Estructura En lo que es No pues sí Siempre ninguneando A la mano No no O sea me refiero A Laxadita Ya mejor uno Si que se queda Usa No o sea Lo que me refiero Es que en la estructura Hay otros tres O sea No este O sea hice la estructura Ellos me dieron El visto bueno Obviamente ellos Fueron importantes En esto No conseguirían Nada Pero no le arreglo Pero yo no le arreglo No Tú conseguirías Nada Este Y pues Pasó eso La verdad yo estaba También bastante Nervioso en este caso Porque Pues es la primera vez Que toco con la banda Que me vio Pues prácticamente Crecer en la música ¿No? Entonces Pues fue un momento bonito En este caso Es tu familia Sí es mi familia Completamente Y pues Si los quiere La verdad Toda Cada canción Que estuvo ahí Tocada Fue 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 Tocada con tanto sentimiento Por mí Al igual que con ellos En este caso Pues La rola también La rola de mala suerte Sobre todo Le metimos más empeño Totalmente Por su hermana Totalmente Este Y pues sí Nos salió bastante bien Rindió frutos Porque pues Al final de cuentas Terminamos Ganando Pasando Pasando A la siguiente ronda Y pues no En el momento Que dijeron Que los Nasty Pigs Estaban en el primero O bueno Pasaron En el primer momento De que De que Pues dijeron Nasty Pigs Me llenaron Una euforia Fue como de No mames O sea Igual este Sebas Nos llenamos De una euforia De no mames Ganamos Bueno Pasamos Pasamos Ganamos 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 Y pues muy chido La verdad No cambiaría Jamás esta presentación Y pues vamos A darle más Porque todavía Falta Todavía falta ¿Por qué es chistoso? Ah bueno ¿Qué tiene Es el contexto? Yo como les digo Yo como les decía Yo no tenía Muchas ganas O sea Yo estaba como Con la banda Diciendo Nada ¿Por qué? Porque yo trabajo Y eso es lo que Me estaba comiendo La vida Tengo problemas Amorosos Y todo eso De hecho Él agarra Me dice No pues bueno Nos vamos a presentar Y yo Bueno Obviamente No Yo le dije Lo que ellos quieran Lo que ellos quieran Porque en ese momento Yo estaba despegado De la banda Completamente Casi casi Yo Ganas de pasar No era como Lo indispensable Yo decía Pues igual Hay que debutar Con ellos Tanto tiempo No hemos hecho Gran cosa Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que esa idea De la presentación No me sentí nervioso Toqué Pero ya después De que me bajé Del escenario Fue como Como que toda La adrenalina Pero no hay Que acaba de pasar Sí, sí, sí Y hasta me dio Como ganas De vomitar Porque ya me había Bajado Y así como Casi con Cache Y ya cuando Nos dicen De Nasty Pigs Pasó Fue como De Ah, chale O sea Hasta ellos Me voltearon A ver Ah, tu cara Y los ganadores Son de Nasty Pigs Y todos volteamos A ver Erika Pero ya después Ya este Sintiendo Durante los días Ya pasando Dije No, o sea Que sí Tengo ganas Sí me gusta Me aventé La pedalera Todo Equipo O sea Empecé a idear Más cosas Ok O sea Sí me agarró El Otra vez Yo creo que Era el impulso Que necesitaban Para retomarlo Y espero Que ya retomarlo De forma definitiva Güey Y que ya no haya pausas Que ya no haya dudas Y que vean De lo que son capaces De hacer Y hasta donde pueden llegar Realmente Pausas no hemos tenido No hemos tenido pausas Tal vez a lo mejor No, o sea Que ya no haya pausas Más adelante Ah, sí No, no, no Pero lo que me refiero Es que haya cabizbajo Ya no Ya no queremos Yo creo que todos nosotros No queremos Ningún cabizbajo otra vez Estamos seguros O bueno Puedo decirlo Que estamos seguros De que queremos seguir en esto A pesar de que tengamos ya La vida de adultos Ya tenemos 20 años O sea 6 años Yo tengo 20 Ya estamos Para Todos menos Sebas Somos unos chamacos O sea Pero ya estamos empezando Estamos empezando Estamos empezando A ser adultos Se podría decir Ok, ok Entonces Pues Deja que llegues a los 30 La vida No, pues lo que tenga que durar Pero la verdad es que Aún así Yo creo que me voy a mantener Firme aún O sea Siempre va a ser niño Su corazón Sí 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 ¿Tú una meta, güey? Tienen Los Nasty Peaks Tienen una meta de música Ahora que están tocando Pues en un principio Yo les había propuesto Unas clases de metas O sea O sea Le diste clases De tener metas No, no O sea Es que no tenían ni metas O sea Exacto ¿Qué es una meta, güey? No ¿Cómo tener metas? No se se acuerdan Pero fue una de las primeras preguntas Que les hice ¿Qué quieren con esta banda? O sea Quieren tocar Quieren este Grabar Quieren hacerse famosos Este ¿Qué es lo que quieren? Y ellos Este Me dejaron claro que Querían Por lo que entendí Porque me pude equivocar Que querían Expresarse Simplemente Querían expresarse Y querían tocar En vivo Y entonces Este Yo les decía Pues Una de mis metas Como manager Es poder llevarlos A foros más grandes O sea Este No sé O sea Llegar a ser reconocidos O que su música Estás buscando Buscando Ajá O sea Que su música sea reconocida Por lo menos En el área de la Ciudad de México O sea No No estoy diciendo Ah Son ser los mejores En el área de Límite Sí O sea No No Pero Principalmente Que A mí me daría mucha ilusión Que tocaran el foro Indie Rock A mí me daría mucha ilusión O sea Para mí sería como que Ah Es tu meta Es uno de mis Un premio Es Un premio ¿No? Un premio Ok Esto lo vamos a cumplir Gracias Pues desde mi lado Solo me queda decirles Como que Recuerdo que En aquella ocasión Se mencionó este proyecto Y hablé con AUSA Y fue como de Güey ¿Qué pedo? Con los Nasty Peaks Se va a hacer Es que no sé Están en seguros Un carnal se va a ir Güey No sé si se vaya Va a regresar Todo eso Como que había mucha turbulencia Ah Eras tú No sé quién Y era como de Güey Pero o sea Si se va a hacer No se va a hacer Luego me enseñó Como lo que tenían Grabado Y fue como de Güey O sea Esto suena muy bien ¿Por qué la duda? Igual Cuando lo escuchamos Suena muy chido Está muy chido Sigan así Por favor No lo dejen Si nos lo permiten A veces no vamos a ir ahí Constantemente Delatosos Buscando Si nos compras Nuestros flyers Vamos a estar difundiendo La música No quiero Eso no es decir Ni lo hacemos ¿Qué hacemos aquí? Y ya casi para terminar La pregunta va a ser abismo Es ¿Qué le recomiendan A las nuevas naciones A los niños Que quieren empezar A hacer música Y no saben ¿Cómo güey? Yo sé Ustedes casi son niños No vienen chimpados ¿Pero qué? No vienen chimpados ¿Ustedes? Ok Totalmente rando Vete Sí güey Totalmente Así en orden Pues no se dedican A la música Ah, es cierto Ok No pues que Hagan lo que más disfruten La neta Sí pues la música Es complicado Visto en un punto En la sociedad Es pues sí complicado Como que no te deja dinero Pues eres músico Se burlan Pero pues si al final Es lo que te gusta Pues sigan con la música Luchan por sus sueños Pues sí Yo no soy totalmente músico Toco Pero un consejo Que les podría dar Es que a pesar De la frustración Que pueden sentir Con la música Algo parecido A lo que mencionó Axel Ustedes sigan Y van a ver Que prácticamente Cuando sean habilidos En eso Y puedan expresar Sus ideas Con la facilidad Que les va A dar el tiempo En practicar Se van a dar cuenta Que se van a sentir Consiguos mismos Y si las personas Se empiezan a conectar Con esos pensamientos Que creían Que solo ustedes tenían Se pueden dar cuenta Que no están tan solos O sea que Hay más gente allá afuera Que tal vez Está pasando Las mismas cosas que tú Y mediante Expresar eso Que sientes Puedes hacer que alguien Allá afuera Siente menos solos Ok Ok Pues Casi casi Lo mismo pasa Por dos Por dos Por dos Por tres Pues simplemente ¿Por qué dejar No a las drogas? Ahí iba a decir Ah Te agarro A ver Es negro Pues sí Sigue haciendo Que Expresándote Simplemente Con la música Siento que es como Tomarte de la mano Porque Bueno en mi caso Fue así Y yo creo que Hay veces en la cual Los tiempos Te hace O sea Mientras pasa el tiempo Pues es lo que Haces en tu vida No todos Obtienen lo que quieren Al final Pero Independientemente De eso Yo creo que Siempre se sigue sintiendo La magia Y pues siempre dicen que La música No es un trabajo La música No O sea Dicen que Tu trabajo Nunca puedes disfrutarlo Porque siempre va a ser Constantemente Pero si es algo Realmente lo que te gusta Yo creo que Es como estar en casa No sé Así lo siento yo Ok 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 Ah que chido Abismo Recupero Abismo No habló Pero cuando habló Estuvo guardando Todo esto De momento Ha llegado Estuvo pensado Toda la entrevista Después Así que Ok O sea Tú ya dijiste Algo Constantes Persíganlo Claramente Va a darles Ese Va a darles Esa satisfacción Pero recuerda Que Siempre es con constancia Vas a ver Que después Tú lo vas a agradecer A ti mismo A ti No a nadie más Que a ti Porque La música eres tú Eh Si de verdad Amas esto Nunca te vas a cansar De esto Sinceramente Por lo Yo lo he visto así Y pues Nada Así que disfruten La vida Como ustedes quieran Pero Con constancia Vivan Y con constancia Que bueno Yo después de todo Lo que dijeron Mis amigos Pues ya no Yo no tengo Gran cosa que decir Porque realmente Dijeron grandes Muy buenas cosas Vivanlo Vivanlo Ser responsables Con las cosas Que pues Tienen en su mente Sáquenlas Busquen la forma De De Sí Como dicen Sentirlas Creen Hacer Todo lo que quieran Pueden hacer Ok Ok Ustedes pueden Hola Hola Cuidado con Sebas Cuidado con Sebas Sus redes No nos podemos encontrar No nos encontramos A los nasty pics We Eh Plataformas Nos pueden encontrar En instagram En facebook También en facebook En tiktok ¿Qué? En facebook Y próximamente Todas las plataformas De streaming En todas Estamos como De nasty pics En todas En twitch No tenemos twitch Eso es streaming Próximamente Streaming De música ¿De música? ¿Soundscloud? ¿Ya dijeron Soundcloud? Soundcloud Spotify Spotify ¿A que si hay spotify? Bueno No te vas a volver a engañar No, no Te la creíste We Te la creí Y también en sus corazones En porncube En network No No YouTube naranja We YouTube naranja En OnlyFans ¿Vale? 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 Videos X We Si ha venido banda Que tiene OnlyFans Entonces Aquí sabe ¿Vale? 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 Sebas vende Y también tenemos un bandcamp Bandcamp Ah, bandcamp Igual, de Nastypix Pronto vamos a subir canciones ahí Y las primeras van a ser totalmente gratis Para que se las lleven en .wap Nuevecitas y de paquete Y de paquete Regalo de moda, de novedad Para el niño o para la niña ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bandcamp Ah, chile No, 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 no Cosas de community manager Déjalo hacer su chamba Pues, por mi parte Agradecerles Que hayan venido Que se hayan esperado Hasta altas horas de la madrugada Como siempre pasa aquí en Abismos Ahorita, pues, si todavía se queda en un ratito Vamos a echar ahí Unos rullillos Un coto Por favor, we Estén al pente de los Nastypix Trancos muy chidas Van a poder ver sus jumps En la siguiente semana Como siempre Esperemos vernos En otros tiempos La verdad Claro En su casa, we Cuando quieran regresar, we Para seguir trabajando Esperemos poder trabajar, we De hecho, si me voy a quedar A dormir aquí ¿Pero? Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí está Aquí cabemos todos En el patiocito Ahí en el patio, sí Todo mojado, we No Algo que quieran ver Y damos para terminar Gracias, Tarma Por invitarme Gracias, hermano Gracias Por el espacio, la verdad Y hoy tenemos al buen Insect invitado ahí atrás, we Que venga, que venga Que venga Que se vea, we Que se vea Próxima colaboración ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera lo ha hablado conmigo Vente, bro Vente, 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 bro Saludos a todos Esta es la entrevista con los nasty pics Así que salió Muchas gracias Hay que ser Ya está También a nude 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 Es alguien inmortal Ahí está Adiós Venga, venga Esta fue la entrevista con los nasty pics Hermanos, por favor no olviden suscribirse al canal Dejar comentarios Like A los nasty por siempre Adiós 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 Adiós